Las profecías 2014 no cumplidas, parte 2. Pero antes, como aprendimos del país serio, por excelencia, un resumen de la parte 1. Previamente, en 678, vaticinio que no se cumplió número 1. Este diciembre va a ser un caos. La Argentina se va, te diría, poniéndose cada vez más fea la mano. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar. Diciembre, todos los años, o casi todos los años, hay problemas. Y lo mismo pasa con el tema de los supermercados. Siempre a fin de año hay algún movimiento. Siempre hay organizadores de toma de tierras, siempre hay organizadores que buscan gente que organiza, siempre los hay. Está arrancada la temporada con todo y que está lleno de gente, pero más que otros años. La venta navideña aumentó, y aumentó considerablemente, lo que hizo que el promedio sea 2% arriba del diciembre de 2013. Los conflictos se van a acelerar, los problemas se van a acelerar. Mirá algo que salió en los diarios estos días. La Nación se pregunta por qué no hubo saqueos en diciembre. Esa es la no noticia. Esa es la no noticia. ¿Por qué no hubo saqueos? Preguntate por qué hubo saqueos. No por qué no hubo saqueos. Vaticinio número 2. El dólar oficial y el blue se van a disparar. El economista y funcionario del PRO, Rogelio Frigerio, difundió a comienzos de año, a través de su estudio Economía y Regiones, que la cotización del dólar ilegal superaría para fines de 2014 los 22 pesos. El dólar a dónde va, bueno, yo creo que no más de 6 meses, y si no hay cambios, vamos a tener un dólar de 20 a 1, tranquilamente. ¿El ilegal va a llegar a 20 pesos, y si usted en 6 meses? Por supuesto. Miguel, vos habías anunciado un diciembre caliente, duro, ¿fue un error? Bueno, efectivamente, el pronóstico ha sido desacertado, pero me parece que más que nada es una dilación de una situación, porque esto, no ha habido ningún cambio de fondo. Otro que le doy la mano, porque es día de reconocimiento. Aceptar cosas cuando uno se confunde en Argentina de Tercos, que está bueno. Lo que pasa es que pasamos meses de meter miedo a la gente. La gente vivió preocupada, que el dólar se dispara, que los vaticinios de bojear y de compañía, que la inflación se desacelera, el dólar se controla, bien, muchachos, que hay que aguantar un poco. Y el dólar llegó a los 15, sí, finalmente. Ahí tenemos el dólar de 15. Sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar, en ascenso y muy sostenida. Y el dólar negro cuando llegó a 16, iba a pasar los 20. Vale 13, muchachos. El dólar oficial, que seguro iba a haber una devaluación, por favor, miren los tapes, miren, entren a internet y busquen qué decían del dólar oficial que iba a devaluar, no sucedió. En Infobae, del lunes 27 de enero de 2014. Moody's pronostica un dólar oficial a 12 pesos para fin de año. ¿Qué decían del dólar oficial que iba a devaluar? No sucedió. Y ahora, la segunda parte. Vaticinio número 3. Se nos van a acabar las reservas. Pasó el 2014 y no se cumplieron los terribles pronósticos que estuvimos viendo y leyendo durante varios meses. Decían que las reservas iban a caer a menos de 20.000 millones de dólares, terminaron en 31.000 millones. El doctor Daniel Artana con nosotros. Daniel, ¿existe algún límite en el tema de la caída de reservas? No, no existe un límite. A este ritmo, claramente, no llegan al final del 2015. Las reservas están por encima de los 28.000 millones de dólares, pero se teme que a lo largo de estos próximos meses, la fuerte demanda, la caída en el ingreso de divisas, la va a hacer bajar hasta los 25.000, 26.000 millones de dólares. Una zona peligrosa, una zona que le mete mucha atención al mercado cambiario. Cayeron 3.000 millones de dólares las reservas en dos meses. Hacé la cuenta, te quedan 15 meses. No cierra. No cierra. Decían que las reservas iban a caer a menos de 20.000 millones de dólares, terminaron en 31.000 millones. Jorge Todesca, que a comienzos del año que acaba de terminar, dijo que la pérdida de reservas internacionales será superior a los 9.900 millones de dólares, con lo cual el stock del central llegará al nivel crítico de apenas 20.000 millones de dólares. ¿A fin del 2014 podemos estar en 20.000 millones de dólares? Sí, podría ser, podría ser. Verdaderamente podemos llegar a un nivel sí peligroso. Fausto Spotorno, del estudio Orlando Sarré, decía Asociados, adelantó que las reservas van a bajar sí o sí, se ubicarán entre 18.000 y 20.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares. Erraron más o menos por 10.000. Va a tener que subir la tasa de interés para retirar esos pesos y, digamos, si no la sube, dado que la expectativa de la economía va a haber subido, nadie va a querer esas letras. Y van a caer más las reservas del Banco Central. El análisis, ¿qué dice? Bueno, que van a estar mucho más apretadas las reservas del Banco Central. Argentina va a terminar con reservas escasas y cepos de todo tipo. 31.000 millones de dólares. Erraron más o menos por 10.000. Vaticinio número 4. Para fin de año, la inflación se va a disparar. Y la inflación, esa inflación descontrolada que se anunciaba para diciembre, no sucedió. Vamos a estar en el 40% de la inflación. Si uno anualiza, la progresión anual da 49,81%. Inflación. Inflación. Yo creo que vamos a terminar el año una inflación en el rango 35-40%. Con una inflación que seguramente ya va a superar el 40% este año. Hay una tasa de inflación que está en el 40%. 40%. 40%. La inflación no es del 40%. La inflación terminó desacelerándose en los últimos meses. Eduardo Levi-Geyati, un hombre que está lejísimo del kirchnerismo, dice que en diciembre la inflación fue del 1,3%. Pero miren cómo, contradiciendo su medición de diciembre, el mismo Levi-Geyati pronosticaba a comienzos de 2014 una inflación cercana al 40%. Eduardo Levi-Geyati dice que en diciembre la inflación fue del 1,3%. Diciembre tiene la inflación más baja de los últimos 7 años. Encima, esta desaceleración de la inflación se dio en un mes en que las ventas crecieron, según CAME, que es una cámara de comercio minorista muy cercana al masismo, en diciembre las ventas crecieron 2% con respecto a diciembre del año pasado. Es decir, las ventas se recuperaron. Fue el primer mes en que subió el consumo. Según la asociación de shopping, directamente, subieron un 6%. Ahora, aún para Clarín, la nación, es muy difícil decir que el país está en llamas con la costa repleta donde no cabe un alfiler. Y para cerrar, milagrosamente Clarín admitió que bajó la inflación, pero... en el diario Clarín de este sábado. La inflación bajó, pero... pero... este mes podría repuntar. Despertar a un estado de lucidez Despertar No hay engaño esta vez Despertar Hay un sentido y no lo ves El ritmo va Cuando resplandeces Pienso seguir